La Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción va a llegar hasta las últimas consecuencias en los seis casos que se han abierto contra la administración de Tania Vanessa Flores Guerra al frente del municipio de Musquiz. El fiscal anticorrupción Jesús Homero Flores Mier confirmó que se siguen sumando elementos que podrían desencadenar en la judicialización de los expedientes. La administración actual tiene más de seis carpetas de investigación, de las cuales ha estado integrando en su totalidad las seis, ha habido presentadas por diferentes instancias y por ciudadanos, entonces aquí lo importante es ir continuando recabando la información y llegar a las últimas consecuencias. En cuanto a la anunciada intención de Tania Flores de buscar la reelección por Morena, el fiscal anticorrupción reiteró que el proceso electoral no interferirá en las acciones que se tomen. Tania, desconozco si vaya a participar o no, yo creo que ese es un tema muy personal o partidario que tengan, sin embargo nosotros vamos a continuar trabajando, esto ya lo habíamos comentado hace un par de semanas, el hecho de que una autoridad, ya sea hombre o mujer, quiera reelegirse, quiera participar en el proceso electoral, pues no le da una inmunidad, una impunidad. Cabe recordar que en el Congreso del Estado se han planteado irregularidades cercanas a los 100 millones de pesos en la actual administración municipal de Musquis, con imágenes de Miguel Osorio para Telezócalo Arturo Estrada.